Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos de la Corporación Deportiva Zona Páramo y del proceso de patinaje que continúa realizando buenas presentaciones, esta vez en el Carmen de Vibora. Inicialmente esta disciplina deportiva comenzó con seis niños y niñas. Actualmente cuenta con 60 de ellos practicando este deporte en Sonson. Fue una disciplina nueva que se instaló en el municipio, que realmente somos las pioneras de este trabajo que se lleva. Es un orgullo para nosotros estar o ser parte de esta corporación y poder apoyar el deporte en el municipio. Hemos sido invitados a varios festivales en los cuales nos hemos ido preparando, o nos fuimos preparando fuertemente para las competencias que tuvimos hace poquito en el Carmen. En los festivales pudimos obtener muy buenos resultados. En la semana anterior tuvimos la posibilidad de participar con 12 niños y niñas en los juegos escolares en el municipio del Carmen. Podemos decir hoy que trajimos resultados satisfactorios teniendo en cuenta lo que mi compañera les decía, que de pronto no tenemos los espacios y las condiciones más aptas para trabajar esta disciplina. En cuanto a resultados, se realizaron pruebas de habilidad, en las cuales dos niños del municipio de Sonson obtuvieron buen puesto. Tenemos la niña Samantha Loaiza, que en la prueba estrella ocupó el tercer puesto de 49-50 deportistas. Y el niño Johanesi, que también obtuvo el noveno puesto en la prueba MEBA. Los niños y niñas que hacen parte de este deporte cuentan un poco de su experiencia al practicar esta disciplina y de la competencia reciente que tuvieron en el Oriente Antioqueño. Cuando yo entré fue muy difícil, porque yo a veces me caía y entonces, pues sí, ya al principio me fui ya mejorando, más patinando. Yo, pues, era difícil mantener el equilibrio, pero yo siempre digo que de las caídas aprendemos, pero yo no sabía patinar cuando llegué acá. Cuando yo me iba a salir, un día salí de primeras. Entonces, en la mitad de la cancha se me adelantó la otra. Y en la otra, en la esquina de por allí, se me adelantó la otra también. Entonces, ya nos íbamos acomodando para la fila. Entonces, esas niñas se empujaban mucho. Entonces, yo me preferí quedar un poquito de atrás que para no caerme, porque de pronto puede pasar un accidente. Fue muy buena, porque no siempre tenemos esas mismas oportunidades, eso solo es una vez al año. Y porque compartimos con personas de muchos municipios. Fue muy dura, porque eran niñas que manejaban también patines, como que manejaban mucha velocidad. Esta competencia hizo parte de los juegos escolares y en la cual la corporación representó al municipio de Sonzón. Entonces, es sentirnos orgullosos del trabajo que se lleva, el potencial que tenemos en el municipio. Y obviamente nos lleva a saber que hay que trabajar más fuerte para seguir consiguiendo mejores resultados. Aprovechar las cámaras para darle el agradecimiento total a los padres de familia por su gran acompañamiento. Ha sido un aporte muy positivo el acompañamiento de ellos. También me parece importante resaltar que en estos juegos llegamos a representar el municipio de Sonzón. A pesar de que somos corporación, también tratamos de articularnos con los programas en los cuales se representa el municipio de Sonzón. Al municipio, porque nos colaboró con los uniformes y con el transporte, con el cual nos desplazamos y pudimos estar en el municipio del Carmen. Invitarlos a que sigan participando, a que vengan y conozcan de este trabajo que hacemos, de que los padres de familia se incluyan y traigan a sus niños. Tenemos espacios positivos y para el sano esparcimiento de ellos. Gracias.